Andando yo en la frontera, todo el norte conocí, ahora que vuelvo a Tepecí, yo soy nacido de aquí, y que sorpresa he llevado, porque hoy me siento feliz. Este progreso del pueblo, que yo he podido admirar, se ha convertido Tepecí, en una zona industrial, llena de grandes negocios, tiene su parque industrial, con su parroquia del centro, de San Francisco de Asís. Ay, que orgulloso me siento, de ser nacido de aquí, y ahora que vuelvo a Tepecí. ¡Ya no quisiera partir! Con el recuerdo de Ocampo, con su hemiciclo descansar, orgullo del Tepecí, que implementa sin acalmán, y que ha servido de ejemplo, para el que tiene esperanza. Colonia del Cerrito, por donde yo me paseaba, donde dejé un abortito, que a la rotera llegaba, y ahora que vuelvo del norte, pues ya la encuentro casada. No quisiera despedirme, todo quisiera gritar, gritar que viva Tepecí, ¡viva! toda su zona industrial, la ermita y saldianito, y el secretario San Juan.